La lesión del tendón rotuliano es muy común en atletas de todos los niveles. Además de causar dolor y disfunción, la afección puede causar un impacto económico muy alto, tanto para los deportistas como para los equipos. La terapia regenerativa es una alternativa prometedora ya que se ha demostrado que las inyecciones de células madre mesenquimales cultivadas reparan otros tipos de tejidos dañados. Para explorar los beneficios, se ha comparado este tratamiento con las inyecciones de plasma rico en plaquetas en pacientes con tendinopatía rotuliana. Los hallazgos publicados en la revista American Journal of Sports Medicine sugieren que la inyección de células madre mesenquimales cultivadas es una opción especialmente prometedora para la regeneración funcional y estructural del tendón. Los investigadores examinaron a 20 pacientes con lesión en el tendón rotuliano durante al menos 4 meses que no respondían a los tratamientos habituales y presentaban lesiones de más de 3 milímetros. Todos los pacientes recibieron inyecciones en los tendones rotulianos. 10 recibieron células madre mesenquimales cultivadas de médula ósea, mientras que los otros 10 recibieron plasma rico en plaquetas. Todos los pacientes participaron en programas idénticos de rehabilitación basados en ejercicios y se midieron los resultados durante un período de 6 meses. Según los cuestionarios de los pacientes, ambos tratamientos fueron efectivos para reducir el dolor y mejorar la función durante las actividades deportivas. Además, ambos tratamientos fueron igual de bien tolerados. Sin embargo, las imágenes en 2D, la caracterización de tejidos por ultrasonido UTC y la resonancia magnética revelaron que sólo las inyecciones de células madre cultivadas mejoraron la estructura del tendón en el 100% de los pacientes. Las inyecciones de plasma no lo hicieron. Actualmente no está claro si las células madre cultivadas ejercieron su efecto curativo al diferenciarse en células tendinosas, al secretar factores paracrinos o mediante otros mecanismos en conjunto. Curiosamente, el efecto analgésico equivalente de las dos terapias sugiere que el tratamiento no necesita necesariamente restaurar la estructura del tendón rotuliano para aliviar el dolor y promover la recuperación funcional. Se va a realizar un seguimiento adicional para aclarar si el plasma puede lograr cambios estructurales como las células madre más allá del plazo limitado de 6 meses. A los pacientes que respondieron de manera subóptima al plasma se les ofreció tratarlos con células madre cultivadas en la fase posterior. En el futuro se completarán más estudios con un mayor número de pacientes, incluidas mujeres y atletas. A pesar de su tamaño y duración limitados, este estudio sugiere que ambos tratamientos son seguros y efectivos para la tendinopatía rotuliana crónica. Mientras que en combinación con fisioterapia, las inyecciones de plasma rico en plaquetas son una opción para aliviar el dolor. Sin embargo, la inyección de células madre mesenquimales cultivadas podría ser una opción viable tanto para aliviar el dolor como especialmente para regenerar el tejido.